Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Amigas, el día de hoy, como saben, con la que nos está cayendo de la pandemia de esta del coronavirus que está sobrando prácticamente en todo el planeta, pues decidí hacerles este video para que tengamos nuestra propia solución alcohólica para desinfectarnos las manos. Esta receta yo la bajé de la página oficial de la OMS, o sea, es la receta que recomienda la OMS que hagamos en caso de no tener una solución alcohólica de estas que venden. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son ingredientes bastante comunes. En primer lugar vamos a necesitar 250 mililitros de alcohol del 96%. Aquí pueden ver. Este botecito ya trae los 250. Lo pueden encontrar en los supermercados, en las farmacias. También vamos a necesitar media cucharadita de peroxido de hidrógeno o lo que comúnmente conocemos como agua oxigenada. La OMS recomienda también que utilicemos 5 mililitros de glicerina líquida, que esto es básicamente para hidratar la piel, porque ya saben que el alcohol y la agua oxigenada pues reseca bastante. Pero también sugiere que si no tenemos al alcance la glicerina líquida, pues podemos utilizar el aloe vera o sábila, como la llamen ustedes. Yo en mi caso tengo esta que es 100% sábila. Si ustedes no tienen así de comprada de esta, si tienen una matita de sábila, pues cortan una hoja y le sacan lo de adentro y le va a hidratar igualmente. Y por último lo que vamos a necesitar son 30 mililitros de agua destilada. Yo esta es la que utilizo para planchar. Si ustedes no tienen agua destilada no se preocupen, herven agua y sacan los 30 mililitros y lo dejan enfriar y ya está. Pueden utilizar perfectamente esa agua. Ahora les enseño cómo se prepara y cuál es el resultado. Bueno amigos, esto es tan fácil como mezclar el alcohol. Lo vamos a poner en un recipiente como necesitamos los 250 mililitros. En la página oficial de la OMS, si ustedes entran, aparece para ser una cantidad mucho más grande. Así que esta es la proporción para ser una cantidad para tener por casa o para llevar en el carro. Para que tengamos para podernos desinfectar en cualquier parte. Aquí yo ya tengo medido los 30 mililitros de agua destilada o agua hervida, acuérdense. Voy a poner también media cucharadita de agua oxigenada. Esto decidí hacerlo porque he visto que además de estar arrasando la gente con el papel higiénico en los supermercados y en todas partes, pues también han arrasado con esto. Ahora le pondré una cucharada de gel de aloe vera. Yo me imagino que la OMS sugiere también el aloe vera, puesto que tiene propiedades antibacterianas también y además es hidratante. Si ustedes sienten que la mezcla le seca mucho la piel, pues pueden ponerle un poquito más de aloe vera. Lo que se observa en la cámara, que a medida voy mezclando y se va integrando el aloe vera con los otros ingredientes, va tomando una consistencia un poquito más espesa. Yo lo voy a estar poniendo otra vez en el mismo botecito del alcohol. Sobre un poquito más. Ya lo pondré en otro recipiente. Y bueno amigos, este es el resultado final. Acuérdense por favor que cuando usamos cualquier tipo de desinfectante, tenemos que frotar las manos como si nos estuviéramos lavando con agua y jabón hasta que el desinfectante se seca por completo. ¿Vale? Que normalmente suele tardarse entre unos 40 o 60 segundos. Pero lo importante es que nos frotemos bien, que llevemos las uñas cortas, sobre todo, para evitar que se nos queden bichos aquí metidos en las uñas en esta época que necesitamos llevar nuestras manos bien desinfectadas. Y amigos, eso es todo. Recuerden que esto es una solución extra, sobre todo para cuando andamos en la calle, para tenerlo en el carro. Recuerden que el agua y el jabón no debe sustituir nuestra higiene de manos, pero esta es una buena opción para sacarnos del apuro y desinfectarnos las manos. Además, no se olviden de que la recomendación más importante, no tenemos que andar en la calle si no es estrictamente necesario. La única manera de frenar esta pandemia es quedándonos en casa para no transportar el virus. Espero que les guste el video, amigos. Espero que les sirva sobre todo y nos vemos pronto en un video nuevo. Adiós.